En las alturas del 2017, a muchos se les olvidó que uno de sus compromisos para este año era bajar esas libritas de más y mejorar la salud. Pero nunca es tarde para cumplir la meta y empezar a sudar. Hacer entre 20 minutos a 30 minutos de ejercicios cardiovasculares, que no sea intenso. Lo que pueden hacer es caminar, pueden salir a correr, pueden saltar cuerdas, subir grada. Todo suave para que su cuerpo se vaya adaptando lo que es al movimiento. Bueno, también dicen algunos entrenadores que no solo tienes que hacer cardio, sino también ir solidificando lo que vas bajando. ¿Es eso cierto? Así es. Los movimientos o todo lo que son trabajo de pesas, te sirve también para quemar grasa, quemar calorías, porque tu cuerpo al momento de hacer pesas, lo que hace es romper fibra muscular y en todo el día comenzas a reparar. Para eso tienes que quemar calorías. Pero el entrenamiento en el gimnasio va de la mano de una alimentación balanceada para obtener resultados físicos y cuidar de la salud. No está más decir que somos lo que comemos. El 40% del plato tiene que venir lo que es un carbohidrato, el otro 25% puede venir lo que son vegetales y el otro porcentaje lo que son proteínas. De acuerdo a eso balanceamos nuestro alimento y ya tenemos un balance a nivel general y de esa manera comienza a haber cambios. ¿Y qué nos puede ayudar a ser perseverantes y no dejar el gimnasio tan rápido? Número uno tiene que tener perseverantes, tiene que ser disciplinado. También el entrenador tiene que trabajar un papel psicológico en el sentido de que tiene que motivarte. Pero también la persona tiene que motivarse, automotivarse, sabiendo muy bien que esto es de disciplina, sabiendo muy bien que esto a los 15 días o a los 20 días no vas a mirar un cambio rotundo, vas a mirar un cambio tal vez en peso, pero tienes que tratar de ser disciplinado. Cabe señalar que el gimnasio no es solo para jóvenes, ni es exclusivo para personas que quieren tener grandes músculos o cuerpos esculturales. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.